Tecnicentro MH e Hijos, nuestro socio del día, es una microempresa a la que Mijael Hidalgo dio vida en el 2003. La motivación principal del señor Hidalgo fue la de tener un negocio e ingresos propios y también dejar un legado y una fuente de trabajo para sus hijos. No me gustó que mis hijos dependan de alguien, sino que ellos, por la ayuda de como padre que soy, puedan surgir económicamente con lo que yo les he apoyado. Es un local donde se va a sentir bien atendido y el costo de la reparación de cualquier cosa que tenga su vehículo va a ver la gran diferencia con las mecánicas que están alrededor de aquí. Y más que todo, el prestigio que va adquiriendo este taller es por la mano de obra calificada que tiene. Tecnicentro MH e Hijos brinda, entre otros, estos servicios. Alineación, balanceo, mecánica rápida, ABC, motores, cajas, lavado de inyectores a disil y gasolina, escáner y otros más. Todo lo que es la mecánica rápida, mecánica de patio que se llama actualmente. Nosotros trabajamos con garantía, cada trabajo que se realiza aquí es con garantía. Sabe que la mano de obra en el norte es más cara que la mano de obra aquí en el sur y los trabajos por ende son más caros. Aquí no estamos a un nivel donde el cliente abarata los precios de la mano de obra y repuestos, porque yo también trabajo con empresas que me dan los repuestos con un adicional que es un porcentaje de descuentos. Entonces yo al cliente le abarrato el costo del repuesto y la mano de obra. Tecnicentro MH e Hijos se encuentra en las calles Matilde Álvarez, OE9-4 y Ambrosio Acosta. Y sus teléfonos de contacto son 3034-479 y 099-5808-797. ¡Gracias!